Cuenta la historia del mago que un día en su bosque encantado lloró Porque a pesar de su magia no había podido encontrar el amor La luna a su única amiga le daba las fuerzas para soportar Todo el dolor que sentía por culpa de su tan larga soledad Y el que sabía muy bien que su existir nunca podría salir de su destino Si alguien te tiene que hablar ya lo sabrás Solo tendrás que saber reconocerlo Fue en una tarde que el mago paseando en el bosque su vista cruzó Con la más dulce mirada que nunca en su vida jamás conoció